¡Suscríbete al canal! Cuando juega el mejor futbolista del mundo, la expectativa es enorme. Es un privilegio poder ver jugar. ¡A espalos, señores! El arquero ha estado vencido. ¡Increíble! ¡Atención, pelota al área! Labra el sector izquierdo. ¡Buen pase! Bernat levanta la cabeza y mira. ¡Pica el balón! ¡Aleja el peligro por ahora! ¡A ver quién va! ¡Pasó muy bien! ¡Sigue! ¡Gánchanse! ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Se fue! ¡Por eso el saque de meta! ¡Viene con la pelota dominada y la pica! ¡Pone bien el cuerpo! ¡Limpio, sin falta! ¡Y gana la posición! ¡El arquero la manda lejos! ¡Pilotazo largo hacia el banderín del córner! ¡Messi! ¡Qué gran jugada! ¡Ahí está! ¡Viene! 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 Una entrada dura. El árbitro da tiro libre. Pelotazo largo del arquero Atención, esta es muy buena Qué buena atajada del 1 El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar Joao Cancelo Y levanta la pelota Qué buen quite de pelota Marco Berratti Bernat Recibe el pase en el área Ahí va, abre el juego hacia la derecha Esto sigue empatado señores, 0-0 Abre el juego con ese pase Va jugando, va el cabezazo Le faltó precisión para definir Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral Ahora es inentendible lo de los defensores Cuánta libertad le dan para tirar el centro Y cuántos problemas para marcar dentro del área Hoy no están siendo garantía de nada Está más atento que todos y recupera el balón La juegan profundo por afuera Era buena, eh Lástima que nadie pudo llegar a esa pelota Decide abrirla por la derecha Pase largo por arriba de todos La pelota es del arquero señores No hay tiempo para más Final de los primeros 45 Amigos, seguimos con la parte complementaria Seguimos sin emociones por ahora A ver qué pasa en este segundo tiempo Qué buena pelota, saca el remate Estuvieron a nada de meter el gol Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Están presentando un ataque sumamente sólido Al comienzo del segundo tiempo Es un momento crucial para ellos Atención, esta es muy buena Abren bien el balón Buscan entrar por afuera con ese pilotazo Acima tiene una gran chance Neymar abre el juego por la izquierda Pasó muy bien Le da de ahí Se la saca de encima Neymar Gran pase a través de la defensa Neymar Neymar La saca lejos Lindo pelotazo largo por afuera Rechaza el balón para salir del ahogo A ver Van a meter un cambio Me parece que sí Hay un jugador preparándose para entrar Pelotazo largo hacia el banderín del córner Están buscando meter el balón Están buscando meter el balón La juego profunda Sergio Ramos Todavía ninguno pudo abrir el marcador Bien por la defensa Se le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Bernat Tira un pase largo al vacío Ahí va Oportunidad de gol Bien ahí el arquero Fenomenal Qué instinto Qué instinto Qué ubicación Qué calidad para atajar Joao Cancela Joao Cancela Más capacidad para definir muchachos Más rapidez Más inteligencia Más bravura Los están superando los defensores Atención Ahí va Abre el juego hacia la derecha Muy bien jugada esa pelota Gran oportunidad Esto es lo que pasa Cuando le das espacio A jugadores con estas condiciones No fue nadie a cerrarlo Les va a ir muy mal Si siguen defendiendo así No fue nadie Venimos Si este es el gol Que define las cosas Es un excelente gol Pero ojo que todavía Le pueden dar vuelta al partido Todo el banco pide la hora Cómo están sufriendo Tremendo Recibe el pase Le pegó no más Gran salvada del arquero Increíble Pitazo final Es impresionante el espectáculo En las tribunas Final Final del encuentro Una victoria de los defensores Estuvieron muy atentos Muy concentrados Durante los 90 minutos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!